Guadalupe, buenas tardes, transmitimos hoy desde la Alhóndiga de Granaditas, donde revisa las cuestiones técnicas y de sonido el grupo 34 Puñaladas. Es de Argentina y por primera vez en México se presentará esta noche aquí en la Alhóndiga, a las 20 horas. Ellos hacen una combinación de tango tradicional y con tintes contemporáneos, sin bandoneón, por ejemplo. Esto lo trajeron a cuenta en la conferencia de prensa, donde dicen que Borges, en un ensayo sobre literatura y tango, ya mencionaba este aspecto. Y él hablaba de, en la década del 50, que los italianos llorones afeminaron el tango y con el llanto del bandoneón contra la templanza de las seis cuerdas. Bien, Guadalupe, hoy a las 20 horas 34 Puñaladas y el próximo jueves en el espacio de trasnoche, un espacio nocturno íntimo de música, estará nuevamente 34 Puñaladas. Continuamos en la cobertura del Festival Cervantino con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Buenas tardes. Gracias, Miguel. Hasta luego.